cierran los equipos ya con su segundo partido del torneo se empiezan a perfilar unos hacia la calificación y otros hacia la eliminación recuerden que al final del vídeo están las estadísticas si notan algún error les agradezco que me lo digan crees que tu equipo logre clasificarse esto se pone cada vez más interesante listo que comience el juego y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!